Ya me voy, ya me voy, ya me voy yendo Voy armando mi equipaje para eso Ya guardé lo que quedaba de mi orgullo Aladito de mi herido corazón Para el viaje me he vestido de un abrazo Que tenía guardadito en un cajón En los ojos prendidita tu mirada Mis oídos van cobertos de tu voz Los zapatos son pequeños y ajustados De un color muy parecido al del dolor Necesitaré un avión pa'l camino Llevaré muy bien envuelto tu sabor Ya me voy con más penitas en el alma Que los naves en tu espalda corazón Ya me voy, ya me voy, ya me voy yendo Miro atrás y voy andando a plazo lento No me olvides por favor, solo te pido Lo juraste, tengo estrellas de testigo Ya me voy, ya no estoy, ya me fui yendo Sin tu amor me he consumido a fuego lento Ya me voy, ya me voy, ya me voy yendo Miro atrás y voy andando a paso lento Miro atrás y voy andando a paso lento Ya me voy, ya comprendí lo que me ha dicho No hace falta que me diga la razón Ya me voy, ya me voy, ya no estoy Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya no estoy No hace falta que me diga la razón